En el marco del Día de los Trabajadores, la CST, que pertenece a Roberto González, presentará un planteamiento al gobierno y al sector empresarial sobre el empleo, así como otras afectaciones, entre ellas el IR, la formación técnica y capacitación de los trabajadores, entre otras, indicó Miguel Ruiz, miembro de dicha organización. Según cálculos nuestros, el desempleo abierto anda arriba del 25% de la PEA, eso es alto, aunque el gobierno reconoce un 5% porque dice que todo aquel trabajador informal que trabaja uno o dos meses se considera un subempleado, pero la verdad que ese es un trabajador que no tiene beneficios, no tiene derechos, trabaja uno o dos meses, no tiene seguridad social, no hay convenio colectivo, no hay protección. Por lo tanto, para nosotros sigue siendo un desempleado. Nosotros creemos que es responsabilidad del gobierno, los empresarios y de nosotros mismos los trabajadores luchar por crear esas fuentes de empleo que den estabilidad y que den seguridad al país. Por eso sigue siendo uno de nuestros planteamientos fundamentales. Imagínense que en Nicaragua se calcula que hay 2 millones y medio que es la PEA nuestra, la población económicamente activa. De eso, imagínense que solo tenemos 900 mil afiliados al INSS. Entonces, eso significa que tenemos, ¿verdad?, casi 1 millón 800 mil trabajadores que están fuera del sistema de la seguridad social. ¿Y eso qué significa? Precariedad laboral. Eso significa que no tienen condiciones y no tienen ningún tipo de protección esa fuerza laboral. Por eso, para nosotros es fundamental el tema del empleo. Ruiz agrega que continúan solicitando al Parlamento que aplique y ratifique el convenio 190. Ya debió haber sido ratificado y aprobado por el Parlamento de Nicaragua. Aquí yo quiero hacer la diferencia. El gobierno, ¿verdad?, lo ratifica en la OIT. Quien lo hace falta ahora que lo apruebe es el Parlamento de Nicaragua para que eso constituya un cuerpo de leyes dentro de la parte laboral. Entonces, nuestra demanda ha estado que nuestros honorables diputados puedan, de una vez por todas, ya tenemos tres años, aprobar este convenio que es fundamental para los derechos de los trabajadores. Tiene que ver con la no violencia en los puestos de trabajo, no solamente en sectores de empresas privadas, sino también en sectores de instituciones, de servicios, comercios y del mismo gobierno de Nicaragua. De tal manera que el planteamiento va a estar sobre la mesa este primero de mayo. Noticias 12, Darlen Tellez.